Dale, 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 ahí derecho, no mueres tu volante. ¡Písale! ¿Yo por allá? Apúntate bien. ¿Cómo va a estar el tiro aquí? Despacito. Te apuntas y cuando te digo, lo aceleras. Subiendo, vas a empezar a doblar a mano derecha. ¿Y sugo, güey? Ahem, disculpen. Con permiso, abra un paso a un anciano. ¿Confías en lo que te digo? Sí. Entonces, así como voy, ¿va? Sí, como voy. Dale, 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 dale. Cayó el radio. Échate un poquito para atrás. Estos son constantes los movimientos. Cuando me digas dale, le acelera a fondo. No, a fondo. Un poquito más. Dale. ¿Y sale? No, acelérale. ¡Eee! ¡Eso! ¿Cómo ha estado, güey? Ahora tengo el poder absoluto y me la perda. ¿Qué detrás, Amanda? ¿Cómo están? Muy buenos días. Oigan, yo estoy muy contento porque, pues, nos vamos de ruta, Amanda. Nos vamos a la tercera ruta. Ya está funcionando el 4x4. No traigo todavía nada extra. Más que otra lucecita. La verdad es que no le he alcanzado a hacer muchas modificaciones porque me estaba esperando a ver primero cómo quedaba el Jeep de alfalta. A ver si no se veía muy, muy alto con las pulgadas que lo subió, con las llantas. Y, pues, bueno. La verdad es que se ve muy chido. Muy, muy chido su coche. Si no lo han visto, vayan a ver el video de su canal de ahora que le instaló la suspensión. Y, pues, bueno. Vamos a salir con una ruta con los amigos de 3x4. Yo no pude ir a la ruta pasada porque recién había operado los ojos. Ya pasó el tiempo necesario para poder salir. Aunque debo de utilizar todavía lentes porque si no me duele mucho la cabeza. Lo interesante es que, bueno, por fin ya traemos 4x4. Vamos a salir. Vamos a ir a ver qué tal está el cotorreo. Yo espero divertirme un montón, la verdad. Espero aprender también un montón y espero poder transmitirles a ustedes un poco de lo que, pues, estemos viendo. Como siempre, les dejaré al final, pues, la ruta, el tiempo y la dificultad y todo. Tengo entendido que aquí hay como modo easy, modo hard y todo. Bueno, acá chiquen y para los 33, 35 y eso, ¿no? Entonces, no nos vamos a alesgar demasiado en cuestión de la pasada. Vamos a entrar al 4x4, sí. Pero, bueno, no traemos suspensión, no traemos llantas, no traemos nada, básicamente. Pero, bueno, el chiste es de que vamos a divertirnos, banda. Vamos a pasarla bien, a ver unos bonitos paisajes, a conocer un poquito más de este mundo que espero que les esté gustando muchísimo. Así como a mí, que yo estoy súper, súper, súper emocionado. Si me preguntan sobre los otros carros, bueno, estamos ya nada más afinando los detalles con el S3. Estamos afinando unas cositas. Pues, vieron el tema de cómo se terminó la reprogramación del Jeep. Cómo se pulió todo el tema del coche. La verdad es que se siente muy bien. Siento que está muy, muy responsivo en cuestión de que aceleras y luego, luego el coche avanza y todo. Lo siento muy, muy, muy bien. Estoy muy a gusto con la reprogramación. Estoy muy a gusto con las modificaciones que se le hicieron. ¿Qué tal lo del espaciador del cuerpo de aceleración? Y, bueno, también esos otros mitos como el antifaz, ¿no? Que le ponen adelante. Bueno, pues, vámonos, bandita. Vamos a desayunar. Llegamos rápido con los amigos de Trek 4x4, que son los que nos invitaron. Y, pues, bueno. Alfalto está cargando gasolina. No lo van a ver, pero está por la parte de... Allá. No, no la ven. Pero ahí anda. Entonces, ahorita nos vemos y vamos a divertirnos. Una aventura más en los Jeeps Off-Road. Vamos a ver qué tal. Ánimo. No jueguen. Tal cual lo que ustedes ven. No estoy viendo si hace nada. Esta es la más rápida que me ha tocado seguir. Está con madre esta subidita, ¿eh? Como ya traemos la llanta bajita, vengo con mucho cuidado. Porque, miren, viene gente a su flujo y pues vamos rápido. Así que... Qué divertido, miren nada más. Está chulada. No, no. Y vamos empezando. ¿Qué les digo? Ven, ven, ven. ¿Por qué les cuento que esto es súper mega divertido? O sea, es otro mundo. Otro mundo. Aquí ni de pedo entraría con el Audi. Así que... Espero que lo disfruten mucho. Les voy a estar dejando unas bonitas tomas. Este... Un poquito de lugar. Ya saben que grabo el... La ruta más o menos para que vean cómo estuvo. Atrás de mí viene otro. Déjenme ver si... Ahí lo alcanzan a ver ustedes. Me parece que sí. Ahí está. Qué divertido. No, es... Inexplicable. La verdad es que trato como de... Expresarme un poquito. Pero como voy súper emocionado, banda. Por todo. Este... Híjole, qué chido. Hacía mucho que no me divertía tanto. Se los juro que esto me lo hicimos. Fue la mejor decisión que pude haber tomado en mucho tiempo. Bueno. Vamos a darle. Ya conforme vayamos pasando algo interesante, les iré grabando. ¡A huevo, bla! Aplicó, banda, aplicó. Traemos. Ay, es... Traigo cuatro... Low. Sí, cuatro low, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¡Ay, güey! Ya aplicó, ya aplicó. Por fin. La primera vez. Eh, déjenme un like, banda. Ya pasó por primera vez. Aunque no sé si yo voy a pasar por ahí. ¡Coño de la madre! ¡Coño de la madre! Yo paso... O sea, el más chiquito del grupo, banda. Lo sé. Lo sé, lo sé, lo sé. Pero... ¡Coño, no sé! ¿Será? La idea es que... Que hay que darle sin miedo. No pasa nada. ¿Ya vieron las rocas que están de aquel lado arriba? Es lo que no lo sé. Anda, ya pasamos por otro lado. Ya ni el que nos iba a grabar. El otro Cherokee. Estaba aprendiendo cómo se ponen los bloqueos. Que ahorita, a mi nivel, los necesito. O sea, los vamos a necesitar también. Más bien, a mi nivel ahorita no los necesito, tal vez. Hasta que ya los subamos y todo. Lo que me explicaban. Pero vas a ver la diferencia, me decían, de ahorita. Que cuesta mucho trabajo. A cuando vuelvas a venir. Que ya vas a estar, obviamente, con más equipo. Entonces, ahorita vengo siguiendo a Carlos. En su camioneta. Que me traen por otro lugar. Y cuando hay lugares por donde no puedes pasar. Les dicen chicken. Entonces, entonces vamos a ir por allá. Para alcanzar el grupo por otro lado. Porque para donde hay que pasar. Miren qué bonita su camioneta. Se requieren bloqueos. Yo no traigo bloqueos. Ya, por fin, miren. Vamos subiendo como si nada. Esto, aunque ustedes no lo crean. Y se vea sencillo. Antes no lo podía pasar. Porque no me entraba el 4x4. Entonces, ahorita se siente con mucha fuerza la camioneta. Sube sin problema. Pero, en el tema de donde estaban las piedras. No podía pasar. Porque no traigo bloqueos. Pero bueno, todo eso yo se los voy a ir enseñando. Conforme lo vaya aprendiendo. Así que vamos a ir aprendiendo juntos. Muchos de este mundo que es enorme. Así como el performance. Igual este. Entonces, bueno. Vamos a seguir por aquí. Y ya que nos encontramos otra vez en el grupo. Vuelvo a grabar. Uf, Wanda. ¿Qué les cuento? Llevamos. Ya un ratito subiendo. Escuché algo de una laguna. No sé si estén hablando en serio. Pero escuché algo de una laguna. Y no sé si se alcanza a ver. Pero estamos muy arriba. Todo el tiempo hemos estado subiendo, subiendo, subiendo. Ya es como más terracería. Pero subiendo, subiendo. Ya no me he encontrado nada. Más abajo sí había unos caballos. Pero ya ahorita ya llevamos un buen rato que no veo absolutamente nada. Este, caí en un agujero. Pero todo bien. No pasó nada. Y quería decirles que, miren, ahorita que ya entra el 4x4 y pude pasar unas partes que anteriormente no hubiese podido. Mi manera de transmitirles lo que estoy sintiendo es como que les ha pasado a ustedes que se sienten así muy, muy poderosos, muy fuertes, muy grandes. Que tienes como mucho orgullo. No ego, sino que es mucho, mucho orgullo. Te sientes grande, te sientes poderoso. Así me siento en este momento que ya está entrando el 4x4 porque generalmente pues ya ven que no me tocaba manejar, no podía. Y ahorita es una emoción increíble. O sea, traigo la sonrisa de oreja a oreja. Y me súper emociono, ¿saben? Sé que todavía no falta por subir mucho, me quedo que iba a ser un buen rato. Ahorita que se quite por acá los pastizales, bueno, los árboles, podremos darles un poco más. Pero la neta, me siento súper a gusto porque aparte de todo, soy el más stock, digamos, del grupo. Viene atrás Carlos, que es también el grupo de 3, que me viene cuidando un montón. La neta, ahorita se paró conmigo y me pasó unos tips y todo. Eso se me hace súper buena onda, ¿saben? Es algo que como que no había vivido en el tema del drag. No sé, no quiero hablar mal de algo que me ha dado durante muchos años felicidad. Pero ahorita que estoy viendo esto, me siento como si ya los conociera de antes. Como si fuera una familia, no sé si me voy a entender. Entonces, Dios, estoy súper emocionado. Estoy súper, súper emocionado. Y miren que el Jeep se está comportando bien. Que lo que le hemos arreglado en este poquito tiempo, pues, está funcionando. Me emociona. Y no sé, la verdad es que digo, tenía pesados otros gastos que quería hacerle, por ejemplo, a la Lighting o a otros coches. Y pues no sé, banda. Yo creo que... Miren nada más esto. Miren, 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 miren. Está increíble. Está increíble. Perdón, decía de los gastos, pero no sé. A lo mejor ahorrar un poquito y regalarme navidad ya la suspensión o las llantas. No lo sé, no sé si me voy muy rápido. Pero, Dios, qué emocionante es esto. Solamente los paisajes, banda, es otro mundo. Pues bueno, dejo de hablar para que vean todos estos bonitos paisajes y todo esto que estoy viviendo. Y espero que, pues, que se sigan divirtiendo conmigo y que si te ha pasado algo similar a lo que yo te platico, pues, me lo dejes en los comentarios. Déjame en los comentarios porque, pues, es padre saber que hay gente que ha pasado por esto y, pues, que podemos crecer y podemos aprender juntos. Bueno, sigamos divirtiéndonos. No jueguen. Manche. Como si esto fuera Disneylandia, pero para los jeeps. No, 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 no. ¿Qué fue? Otro rollo, güey. Güey. Siento que, siento que brinqué muy, muy cabrón, güey. Güey, vengo muy emocionado. Estaba platicando con Carlos, mira, traigo a un gel de la guarda, güey, que viene cuidando. Se siente, y me lo supo transmitir, güey, te sientes como poderoso, güey. Me siento así como poderoso, güey, de que ya por fin en el 4x4 funcionó. Y qué diferente se siente andar en el 4x4, o sea, güey, ligerito el carro, con huevos, güey. Responde rápido y todo. Digo, ya, para esto ocupo más, ¿no? Pero, pero sí te puedes meter, güey, por aquí, mira. Sí, no, sí me voy a meter, güey. O sea, güey, güey. Ya que me digan bien por dónde, pero qué perro, güey. Es como cuando llegabas al río y te vas a meter al rato. Sí. Sí, ahorita, al rato. Pero bueno, es que ve esto, güey. Yo no entiendo cómo descubren estos lugares, güey. Que avientan un tron, güey. Y se ponen a investigar. ¿Cómo descubren estos lugares, güey? O sea, esto ya para mí está muy perro. Pero me estaba diciendo que te debemos llegar a unas vistas bien chingonas, güey. Sí. O sea, esto va a estar cabrón ahorita, güey. Muy, muy cabrón. Luego ya viste que trae todo, todos los poderes. Sí, ya trae. Yo ya les voy a ver ese rinoceronte. Es como saber que traen stage 3, güey. Yo no voy a confiar. ¿Tú vas a ver? Muchas gracias, muchas gracias. Ah, gracias a Dios. Voy a ver ese rinoceronte, güey. Y voy a decir, nada, esto ya está modificado. Ya está stage 3, güey. Pero qué perro, güey. Ay, güey, qué emoción, cabrón. No, ahorita por donde no pasaste, güey. Sí, sí estaba... Güey, ¿viste lo que le pasó? No, ¿eh? No. Toma eso rápido. ¿El tuyo? Sí. No, o sea, no es nada, güey. Mañana yo voy a Master y no pasa nada. Ahí en la placa. Pero lo voy a dejar así, güey. Me vale madre, güey. O sea... Son marcas de guerra. Sí, güey. Son marcas de guerra, güey. Se queda así. Nada más les voy a subir la placa a otro lugar. Las primeras. Sí. Las primeras. Sí, tiene que tener esos tatúes también, así de... Se subió por reírme. Si a mí me dicen algo, voy a decir que ahí le mordió un dinosaurio aquí, güey. Es más, le puedo poner la cabeza de un pinche dinosaurio ahí, güey. Ah, qué divertido, güey. Qué divertido, cabrón. No, 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 no. hola hola déjalo ir me da miedo déjalo ir te lo juro que me da miedo primera ahí te va en low cuando hagas bajadas pon primera no pongas D y cuando empieces a bajar que estés muy inclinado debes de frenarlo si lo frenas pues tiendes a cabecear entonces puedes rodar de punto lo que tienes que hacer es dejarlo ir con low en primera para que el motor frene el carro y tu reductora va a ser todo dale dios no si lo fácil es manejar derechita banda 402 metros pero métanse a esto ve 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 nada mas voy a abrir la perspectiva para que ustedes vean pues miren seguimos los consejos de Isaac esa que es el bueno es el spotter y hay que hacer el escaso aquí está el poncho y alfa alta no bueno es que miren ahí se va a ver la diferencia de la suspensión son 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 que trae a yo que no traigo nada pero vamos a vamos a ver como le va ah chulada miren la verdad es que sin miedo y sin tema se le fue un poquito de lado pero pero el trae bloqueos así que no pasa absolutamente nada ahí wey lo puse en neutral ahí voy para atrás y ahí ve, ahí viene ahí viene, ahí viene yo creo que agarraremos por aquí y la otra llanta aquí no, no es como que más fácil estas dos así, bueno eso digo aquí fácil nada es ve los bloqueos los bloqueos en acción estoy sudando como no tienen una idea pero emocionado miren como se dobló ahí la llanta la parte de atrás miren 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 ahí y ya trae este lo de la suspensión eh ahí está, chequen, chequen, chequen chulada que chulada hasta ya le van a decir como acomodarse nah, super bien super, super bien falta paso esa piedra neta neta si la subo? ay dios y a la caída no va a dar el chingazo? pues si da ni modo eh, pues ya que ay no miren si pues todo bien ay 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 trae va la de aquí a 3000 ahhh esta bien alto ahhh jajajaja estamos pasando casi todo eh todo bien Bendito 4x4 No te pases de lanza Ah, me dijo que no le dé tanta la vuelta Que cuando se escuche la dirección hidráulica Que ahí le dé tranqui Que no le dé siempre a fondo Traigo los latidos del corazón A todo lo que da Qué emoción Miren nada más por acá ¿Ya vieron el paisaje? Ah, dicen que va atrás de las nubes A ver qué Qué tal le juego Uy, uy, uy ¿Ya vieron cómo trae la suspensión? Solo vean cómo estoy yo Hacia arriba, estoy así Miren, miren, miren Poncho Un pasito, espérame Primero, ¿verdad? Sí Ok, dale ¿Me interesa? Todos los movimientos que te contienen son suavecitos Son así como piloto y es poquito Poquito Sí, ya vuelta, a tope Si no es poquito Sí, sí Piloto Un número más de piloto Ah, ahí está bien Creo que es momento de De la hidratación De la hidratación de la suspensión, ¿verdad? ¿Ya para qué? Me voy a cortar un riñón Y voy a comprarle Resortes Yo también quiero ser feliz Pues suspensión Perdón Vengo del mundo de Vengo del mundo de los carros, güey Ya Nosotros recortamos y ponemos calzas Nosotros no Nosotros 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 Oye Es lo que más raro ¿No tienes una mentecha? Al falta es de bajarlos toda su vida, güey Ha sido low, ¿no? Y ahora que Que uno crece Va Va aumentando la suspensión ¿O cómo es el pedo aquí, güey? Cabrón Uff Mi nivel de De latidos del corazón Está a todo lo que da, güey Siento que hasta Nunca había sonreído tanto En mucho tiempo, güey Me siento raro hasta los cachetes, güey Es una experiencia Ay, qué bonito, güey Qué divertido, cabrón Ese Jeep Naranja que ven ustedes aquí Ese lo Lo reprogramamos hace como Como una semana Y Me está diciendo la La dueña Que es su piloto Que Que sí cambió Mucho Le gustó mucho Así que Ojalá y poco a poquito La banda se Se anime a reprogramar Sus Jeep Sus L200 Todo lo que se puede reprogramar Porque No se imaginan cómo cambia De verdad, de verdad Es algo Muy, muy notorio Que La verdad Cada peso que pagas Vale muchísimo Muchísimo la pena Y no porque Las hagamos nosotros Sino porque La verdad, pues Lo estoy probando en el mío Poncho Isaac Diego Pues toda la gente, ¿no? El Sarro Palomo Todos en general Y vamos viendo Las mejoras Y conforme vamos aprendiendo Pues vamos Mejorando en general Los vehículos Miren, miren, miren Para que ustedes vean Cómo está de contento Este hombre O sea Sonríe porque Le está gustando un chingo Machín, 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 machín Vamos a ver cómo le va Ahorita que pase Pues que está súper Súper, súper Súper divertido Bueno, se los juro Es Es algo Es algo increíble Miren, por ejemplo, acá Vamos a pasar por ahí Con mucho cuidado Pero vamos a pasar Vamos a ver cómo le va Poncho Ahí va, ahí va, ahí va Qué bonito se ve con la Con la suspensión, ¿no? Miren nada más Cómo se doble Ahí Qué perro se ve Miren nada más Miren nada más Ahí va a pasar por acá Ya vieron cómo entró La parte de adelante De la llanta Ahí en la zanjita Miren cómo va a pasar Es lo chido Que ellos Como traen bloqueos Pueden hacer cosas Súper, súper, súper Interesantes Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí está Y está milimétricamente De pegar ahí Pero Como traemos O más bien Como venimos Miren nada más Cómo se dobló Como venimos Con los de TRE Pues está Isaac De Spotter Que nos ayuda muchísimo A entender Y a aprender A aprender Sobre todo Ahí está Míralo, míralo, míralo No, está bien contento Es que banda La neta Esto es otro pedo Esto es otro pedo Y me voy a decir Vas tú, güey Ya ves, ya sabía Ahí voy, ahí voy ¿Tú, tú, tú, tú? ¿Dónde? ¡Dale! ¡Dios! Está tropeado, ¿eh? ¡Tropeado! ¡Dios! ¡Venga su madre! ¡Esa va a estar buena! ¡Tropeado! ¡Cállate! ¡No, no, no, no! Ah, sí. Son dos. 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 ¿Ya te viste? Goals. ¿Eh? Goals, digo. Para allá vas tú, ¿no? ¿Ese es el tamaño que quieres? No, de diferencial, no, de llanta. No, de llanta. No, no, tres cuarentas. Olga, vete para allá. Copi, 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 copi. Copi, copi, copi. Copi, copi. Dale, 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 dale. Como si nada. Ups. Vale, beye, Welcome,��, Omaha. Y si, ya tenemos ir, mint, είναι. Se, ya está, ¿no? Y se nos ha, ¿no? Y ya está, ¿no? Ahí el, chicos. Ahí la a, ¿no? Y ya está, Within. Número 2 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 Número 3 Número 2 Número 2 Número 3 Número 3 Gracias por ver el video. 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 La verdad. Me siento muy, las mejoras y todo lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias. Yeah. No pasa nada. Va a ser la bajada. De la bajada. Es que tenía este poncho. ¿Qué? La verdad es que... Se disfruta bien... Pues bueno. Pues bueno. Vean nada más. Hace un ratito. Les grabé un ratito. Un ratito por acá. No podemos... No podemos... No podemos... No podemos... No, no. No. Ya no hay para dónde hacerse. No. Ahí... Fue un vacío para allá. Increíble. Y... No sé si les... No sé si les... Se les ya había contado Poncho. El grupo con el que venimos. Que es... Los amigos de 3 4x4. Y... En algún momento tuvieron un tema con un huracán. En Puerto Vallarta. Entonces... Tienen mucha experiencia con todo esto. Nos están contando ahorita la historia y... Le estamos diciendo al buen... Al buen Isaac que nos deje esa historia de... Cuando... Les agarró el huracán en el Vallartazo. Si les gustaría ver ese podcast... Ahí en el canal de Poncho. Del café. Ok. Pues déjenlo en los comentarios. Yo voy a regresar... Por allá anda el camping... Hasta allá abajo. Pero quería mostrarles un poquito de cómo se ve... Todo esto. Ahí está bandita. Listo. Fogata apagada. De basura. A la basura. Muchas gracias. No jueguen. Ya venimos de regreso. Pero... ¿Cómo les explico? ¿Qué? Y ves que se para Néstor. ¿No? Ah, pues soy yo. Soy yo. Néstor, soy yo. Este... Está... Muy mojado. Entonces... Está medio difícil. Muy, muy, muy difícil. Bueno, ya venimos... Ya venimos... Bajando. Está... Ya... Ya es de noche. Este... Pero bueno. El tema es... Que ya venimos bajando. Pero vieron que llovió. Entonces... El camino va a estar un poquito más difícil. Lo padre es que... Que 4x4 viene funcionando perfectamente bien. Eh... Le hice su cambio de todos los aceites... Al coche. Y lo noto demasiado. O sea, sí lo noto... Como... Como responde muchísimo mejor que antes. Eh... Pues bueno. Vamos a irnos con mucho cuidado. Porque... Pues no traigo muterrain ni nada de eso. Estoy stock. Para terminar pronto. Entonces... Pues vámonos con mucho cuidado. Ya les voy grabando un poquito si es que puedo. Porque... Tengo que estar muy concentrado ahorita. ¿Qué tal esa vista anda? Nah, nah, nah. Uff. Y todavía estamos arriba. Yo creo que todavía nos faltan unos 10 minutos. Y ya bajamos. Pero... Increíble. Y si... Fíjense que aquí no llovió. Está totalmente seco. No sé hasta cuánto ya hemos subido. Pero... Qué hermosa vista. No, no jueguen. Ya tan lo cambio por nada, eh. Esto es... Esto es otro mundo totalmente. Otro mundo. No. 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 No.